Con los legionarios que llegaban diariamente a Sevilla, Franco creó tres columnas bajo el mando de Juan Llagué, comandadas por Carlos Asensio Cabanillas, Antonio Castejón Espinosa y Eli Redondo de Tella. El plan inicial era que estas potentes columnas marcharan hacia Madrid para acabar con la guerra rápidamente, sin embargo Franco sabía que si la ofensiva fracasaba sus hombres quedarían aislados, por lo que apostó por tomar Extremadura para unir el territorio sublevado y más tarde lanzar la ofensiva final sobre Madrid. Los nacionales avanzaban rápidamente contra los milicianos, que sufrían gravemente el no tener formación militar ni apoyo artillero o aéreo. Un periodista estadounidense que presenció los combates escribió, avanzaba con los moros y los veía flanquear, desplazar y aniquilar a un número diez veces superior a sus tropas, batalla tras batalla. El heroísmo de nada sirve frente a un ejército profesional apoyado por la fuerza aérea. Las órdenes de estas tropas eran extender el terror sobre la población local para evitar que los republicanos formaran guerrillas en la retaguardia. El Comité General de Badajoz formó columnas de milicianos a las que se unieron hombres que huían del frente, mientras que las columnas nacionales estaban formadas cada una por dos batallones de regulares y dos batallones de la Legión, unos 3.000 hombres, apoyados por dos piezas de artillería y de forma ocasional por aviones de reconocimiento. Avanzaron sin oposición hasta los Santos de Maimona, donde hubo el primer intento serio por parar la columna. Seis aviones bombardearon las posiciones republicanas y tras siete horas de combate los milicianos se retiraron con 100 muertos, habiendo infligido algunas decenas de bajas a los nacionales. Siguieron hacia Mérida, siendo que únicamente encontraron resistencia en Almendralejo. Tras un bombardeo el grueso de los defensores se retiraron. En Almendralejo los sublevados entraron casa por casa, reuniendo a los prisioneros en la Plaza de Toros. 50 milicianos se atrincheraron en la Torre de la Iglesia. Los republicanos bombardearon tres veces la ciudad y alentaron a la resistencia. Franco destinó una segunda columna y la primera bandera de la Legión para sofocar los levantamientos. Cuando la torre quedó medio derruida por la artillería, los milicianos se rindieron, habiendo causado 38 bajas a los asaltantes. Algunos prefirieron tirarse desde lo alto de la torre para no rendirse. El día 10 de agosto llegaron a Mérida, habiendo recorrido 200 kilómetros en una semana. El río Guadiana representaba una defensa natural. Al otro lado una numerosa guarnición de milicianos, con apoyo de dos cañones y algunos aviones se fortificaron al lado del río. Los sublevados atacaron duramente al sur de la ciudad, apostando sus cañones en una cuesta. De los dos puentes que cruzaban el río, el puente romano y la vía de tren se decidió tomar el puente romano, que fue sobrepasado por la quinta bandera de la Legión con apoyo artillero. Aprovecharon el desconcierto en la retaguardia republicana para penetrar hasta la plaza y tomar la ciudad, aunque los republicanos se retiraron logrando escapar del embolsamiento. Los republicanos reforzaron la zona con tropas de Madrid y se lanzaron contra la ciudad cayendo derrotados por segunda vez. El frente sublevado quedó por fin unido, pero antes de atacar Madrid debían limpiar Badajoz. Badajoz había quedado rodeada junto a sus 8.000 defensores. El 14 de agosto, al norte de la ciudad, un primer asalto de la Legión fue repelido satisfactoriamente. Un segundo asalto con blindados penetró en la ciudad, iniciándose un mortífero combate cuerpo a cuerpo. La decimosexta compañía de la cuarta bandera de la Legión contó 76 bajas de sus 90 efectivos. La compañía perdió a todos los oficiales menos un capitán y un cabo. Al sur de la ciudad, la internada fue menos sangrienta y los sublevados barrieron los cuarteles republicanos. Varios republicanos cambiaron de bando. La ciudad cayó con 185 bajas para los rebeldes y miles para los que se mantuvieron fieles a la república. Como ganar no bastaba, fruto del ensañamiento pasaron a cuchillo de 2.000 a 4.000 personas, entre un 5 y un 10% de los habitantes de la ciudad, ganándose Juan Llague el apodo del carnicero de Badajoz. El ejército nacional demostró en la batalla de Badajoz ser capaz de barrer las defensas enemigas, aunque perdiendo demasiadas tropas experimentadas que serían echadas en falta para la batalla de Madrid. El 20 de agosto se retomó el avance hacia Madrid. Avanzaron sin oposición durante tres días llegando a Navalmoral de la Mata, donde la ofensiva se embarró. Al sur en Guadalupe los republicanos se retiraron en desbandada. La resistencia republicana en la cordillera al norte de Madrid provocó que se reforzara la ofensiva desde el sur. Informes alemanes reportaron a Franco el envío de material militar y asesores soviéticos a la república. En septiembre, con el preocupante avance hacia la capital, la internacional comunista reclutó las brigadas internacionales que llegarían a Albacete el 14 de octubre, para tener su bautismo de fuego en la batalla de Madrid. Mi corazón por bandera verás, a montar un calomán sin mirar atrás, un ofretivo en la mente, el alma... ¡Gracias!